qué tal mis amigos nuevamente con ustedes les habla orlando de su canal arpa paso a paso seguimos en este bonito estudio animándolos a que cada día nos concentremos más en cada una de las figuras de este material que se está subiendo dándole la bienvenida también a los que últimamente se han suscrito gracias por sus mensajes por estar ahí pendientes de este bonito material bueno estamos trabajando el tema mi tristeza la versión del maestro armando martínez en la tonalidad de mi menor armónico quiere decir que tenemos sostenidos todos los fa y todos los re les recuerdo que el mi menor es la nota relativa de sol mayor cuando la arpa está en sol mayor al mismo tiempo está en un mi menor natural pero cuando ya sostenemos el re nos queda en un mi menor armónico que ya las separamos de su tono de tonalidad mayor bueno ya trabajamos en el anterior vídeo la primera parte con qué fin hago esto de no saturarlo sino que vayan trabajando lentamente el tema esto hay que ponerle mucha lógica mucha disciplina recuerda establecer una rutina diaria de ejercicios de los bajos las posiciones es algo muy importante bueno ya habíamos trabajado la introducción al final del el tema pues tiene la comprensión de la misma entonces vamos a hacer el inicio del tema donde entra el cantante vamos a construir este intervalo de quinta que sería pulgar en sí índice en sol medio en fa y anular en mi en sol dos veces el arpeggio hacia adelante y si me terminamos con dos pulsaciones ahora vamos a construir esta primera octava en mi mi sol a ver, anular en Mi medio en Sol, índice en Si y pulgar en Mi y acá, después de terminar la octava marcamos Mi, Re y Mi ahora vamos a construir esta posición este intervalo de quinta que sería, anular en Si medio en Re que está sostenido índice en Mi y pulgar en Fa esa es la posición que vamos a construir después de esto y ahí marcamos el pulgar y al terminar o sea, vamos a hacer una figura porque el resto va a ser el mismo mecanismo entonces terminamos y marcamos el Re pulgar pulgar anular medio índice pulgar y Re eso es lo que hacemos en la primera figura quiere decir que la vamos rematando con el dedo índice avanzamos la posición anular en La medio en Do índice en Re pulgar en Mi y hacemos lo mismo la rematamos en Do avanzamos la misma posición anular en Sol medio en Si índice en Do y pulgar en Re remato en Si avanzo la posición Fa La Si Do remato en La y termino con la posición que iniciamos Si Sol Fa y Mi entonces completa sería de esta forma esa sería toda la posición un poco más rápido sería de esta forma entonces es el mismo mecanismo solo que vamos cambiando de nota nuevamente lento ahora viene la parte de la armonía estamos en Mi que ya lo vamos a mirar con el enganche del anterior aquí lo que vamos a marcar es Mi pasamos al Si si lo quiere hacer con todo el bajo que sería pulgar en Si y anular en Si o con el bordón Si La Sol Fa y Mi eso es lo que lleva dentro de la grabación entonces sería de esta forma lo vamos a hacer sencillo y lo vamos a hacer armonizado también van de a cuatro un 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 ahora armonizado pues saldríamos lo mismo estando en Mi Fa Sol La Si Entonces sería esto entonces sería esto acá La Gracias por ver el video. 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 O en algunas ocasiones se trabaja quinta para acorde de mi y este cuartillo para el acorde de si, que sería si, la y fa. Lo mismo. Entonces quedaría acá. Ahora vamos a mirar el final del tema. Va después de esto. Otra vez. Viene el final. Se termina acá. ¿Cómo vamos a hacer el final? Por eso se trabajan los temas por partes, porque no se puede saturar ahí. No es que va a montar el tema de una vez con solo mirarlo ahí 20 minutos. Esto es de estudio y de práctica. Entonces vamos a construir esta primera sexta a partir del si. Pulgar en si, índice en la, medio en fa y anular en re. Acá lo mismo. Si, la, fa, re. Estas dos van igual. Ahora aquí hacemos la, do. Si nos va a coger la de una. Aquí volvemos a enganchar la primera sexta, pero ya va trabajada diferente. En esta parte les explicaba cuando las posiciones, o sea, no porque sea una primera sexta es que va a ir ahí solita o solo hacia adelante. Va de muchas formas y eso está explicado en el canal. Entonces sería esto. Hacemos lado. Lado. Y enviamos la primera sexta nuevamente. Si, la, fa, re. Y la terminamos ahí. Ahora hacemos fa, la, si. Y fa, sol. Y terminamos en mi, si. Sería esto. Nuevamente. Recuerde que es un trabajo de sexta. Solo cambia esa acá. Lento. Si, la, fa, re. Si, la, fa, re. La, do. Si, la, fa, re. Y me devuelvo acá con este cuartillo. Fa, la, si. Fa, sol. Fa, sol. O si lo quiere terminar. Con su primera octava en mi. Angular en mi. Medio en sol. Índice en si. Y pulgar en mi. ¿Cómo nos quedaría siendo la parte de la salida? Voy a hacer solo una vuelta. La sexta. La sexta. Y la sexta. La sexta. Bueno, vamos a realizar la parte de la salida del final. Se me, accidentalmente se me cortó el video ahí en esa partecita. Bueno, ya está la, la, la explicación de cómo funciona con la sexta. Entonces, vamos a hacer una, solo una vuelta de esta, que es donde va el cantante. Aquí. Entonces terminamos la figuración normal Y de una Ese era el pedacito que nos había faltado mis amigos Entonces mucho ánimo Bendiciones No olvides suscribirse Activar la campanita Dejarme sus comentarios Y recuerde que esto es un estudio de disciplina Bendiciones para todos